Baby, me desvelo pensando en dónde estás En cómo te vas, si estás con alguien más ¿Por qué desapareces, te vas y me buscas? Como un criminal con un policía detrás Obviando de fuga Agua pa' tu calentura Fue que te piche en el que ando sin cobertura Más alcohol pa' ver si la herida cura Me escribe porque jura Que espero por ti, 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 ti Que espero por ti, 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 ti Que espero por ti, 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 ti Que espero por ti, que espero por ti Que espero por ti, 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 ti Que espero por ti, 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 ti Que espero por ti, 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 ti Que espero por ti, 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 ti Y siendo sincero, ya me mata el desespero Me espera, te espero De tu cuerpo un prisionero y no quiero salir Quiero perpetuar, pero dentro de ti, no Te doy de tu entorno, te pierdes pa' luego a buscarme La historia no deja de reaccionarme De tu memoria no pa' deshacarme Si sabes que vuelva la policía a arrestarme Ni una flaca me hace olvidarte No vuelvas y no va' a quedarte Te identifique, pues haces lo mismo No te escapes, bella romanticismo No soy de la que cae en tu mecanismo Siempre es cuando quiero y eso es egoísmo Estoy en pichajera de modo turismo Y no espero por ti, 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 ti Que espero por ti, 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 ti Que espero por ti, 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 ti Que espero por ti, 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 ti Que espero por ti, 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 ti ¡Suscríbete!